Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Juan de Matera. San Juan de Matera, también conocido como San Juan de Pulsano, fue un ermitaño y abad italiano del siglo XI. Aquí tienes algunas curiosidades sobre su vida y obra. Origen humilde, San Juan de Matera nació en 1070 en Matera, una ciudad en la región de Basilicata, Italia. Provino de una familia humilde, lo que influyó en su devoción y su vida de penitencia. Vida de ermitaño, desde joven, San Juan sintió una profunda vocación religiosa y se retiró a vivir como ermitaño en varias localidades del sur de Italia, incluyendo Apulia y el Monte Gargano. Fundador de monasterios, San Juan de Matera es conocido por haber fundado varios monasterios, el más notable siendo el monasterio de Santa María di Pulsano en 1129, en el Monte Gargano. Este monasterio se convirtió en un centro de vida monástica y espiritual en la región. Regla monástica, desarrolló una regla monástica para su comunidad, inspirada en la regla de San Benito, pero adaptada a las necesidades y el entorno de sus monjes. Su enfoque en la vida comunitaria y la oración constante atrajo a muchos seguidores. Visiones y milagros, se le atribuyen varias visiones y milagros, tanto durante su vida como después de su muerte. Se dice que tuvo visiones de la Virgen María y que realizó curaciones milagrosas. Protección divina, hay historias que relatan cómo fue protegido de ataques y peligros a través de intervención divina, lo que aumentó su fama como hombre santo y milagroso. Canonización, fue canonizado por la Iglesia Católica en 1177 por el Papa Alejandro III, sólo 26 años después de su muerte en 1153. Su canonización tan rápida refleja la gran veneración y devoción que se le tenía. Relación con los cruzados, el monasterio de Pulsano fue un punto de apoyo para los cruzados que pasaban por el Monte Gargano en su camino hacia Tierra Santa, fortaleciendo el vínculo entre la vida monástica y las cruzadas. Influencia duradera, a lo largo de los siglos, la orden que fundó San Juan de Matera siguió influyendo en la espiritualidad y la vida monástica de la región. El monasterio de Pulsano, aunque sufrió periodos de decadencia, sigue siendo un sitio de peregrinación y devoción. Patronazgo, San Juan de Matera es el santo patrón de varios lugares en Italia, incluyendo Matera y los alrededores del Monte Gargano. Su festividad se celebra el 20 de junio. Estos aspectos de la vida de San Juan de Matera reflejan su impacto espiritual y su legado en la tradición monástica y religiosa de Italia. San Juan de Matera, también conocido como San Juan de Pulsano, fue un ermitaño, reformador monástico y fundador de monasterios en el siglo XI. Nació en 1070 en Matera, Italia, y falleció en 1139. Es reconocido por su vida de santidad y su contribución significativa a la reforma y revitalización de la vida monástica en el sur de Italia. 1. Origen y vocación religiosa San Juan de Matera nació en una familia humilde en la ciudad de Matera, en la región de Basilicata, Italia. Desde joven, sintió una fuerte vocación religiosa y decidió dedicar su vida a la oración y la penitencia. 2. Vida de ermitaño A temprana edad, San Juan se retiró para vivir como ermitaño en diversas regiones del sur de Italia, incluyendo Apulia y el Monte Gargano. Su vida ascética y su dedicación a la contemplación atrajeron a muchos seguidores que buscaban una vida espiritual más profunda. 3. Fundador de monasterios En 1129, San Juan de Matera fundó el monasterio de Santa María di Pulsano en el Monte Gargano. Este monasterio se convirtió en un importante centro de vida monástica y espiritual en la región. Su fundación y otras comunidades que estableció fueron fundamentales en la revitalización de la vida monástica en el sur de Italia. 4. Reforma monástica San Juan desarrolló una regla monástica inspirada en la regla de San Benito, adaptándola a las necesidades de su comunidad. Su enfoque en la vida comunitaria, la oración continua y la austeridad fueron elementos clave de su reforma. Esta regla monástica atrajo a muchos seguidores y fortaleció la vida monástica en la región. 5. Visiones y milagros San Juan de Matera es conocido por haber tenido varias visiones y realizar milagros, tanto en vida como después de su muerte. Se dice que tuvo visiones de la Virgen María y que realizó curaciones milagrosas, lo que aumentó su fama como hombre santo. 6. Canonización Fue canonizado en 1177 por el Papa Alejandro III, solo 26 años después de su muerte en 1139. Esta rápida canonización refleja la gran veneración y devoción que se le tenía. 7. Legado y patronazgo San Juan de Matera es el santo patrón de Matera y de otras localidades en Italia. Su festividad se celebra el 20 de junio. Su legado perdura en la tradición monástica y religiosa de Italia, especialmente en la región de Basilicata y el Monte Gargano. Impacto en la historia cristiana San Juan de Matera desempeñó un papel crucial en la reforma y revitalización de la vida monástica en el sur de Italia durante el siglo XI. Su dedicación a la vida eremítica y su fundación de monasterios fortalecieron la espiritualidad y la vida comunitaria en la región. Además, su influencia se extendió más allá de su vida, ya que su regla monástica y sus enseñanzas continuaron guiando a las comunidades monásticas que fundó. Su canonización y la devoción popular hacia él son testimonio de su impacto duradero en la historia cristiana. San Juan de Matera vivió durante el siglo XI y principios del siglo XII, aproximadamente entre 1070 y 1139. Su labor religiosa se desarrolló principalmente en el sur de Italia, especialmente en las regiones de Basilicata, Apulia y el Monte Gargano. Época de San Juan de Matera. Siglo XI y XII, nació en 1070 y falleció en 1139. Este periodo fue crucial para la consolidación del monacato en Europa y la revitalización de la vida monástica después de la reforma gregoriana. Lugares de desarrollo de su labor religiosa. Matera, San Juan nació en Matera, una ciudad en la región de Basilicata. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por su vocación religiosa desde temprana edad. Apulia, pasó un tiempo considerable en Apulia, una región del sur de Italia, donde vivió como ermitaño en varias localidades. Monte Gargano, es en esta área donde realizó una parte significativa de su labor religiosa. Fundó el monasterio de Santa María de Pulsano en 1129 en el Monte Gargano, convirtiéndose en un importante centro de vida monástica y espiritual. Actividades religiosas. Vida de ermitaño, San Juan de Matera se retiró a la vida eremítica, buscando una conexión más profunda con Dios a través de la soledad y la oración. Fundación de monasterios. Además del monasterio de Santa María de Pulsano, fundó otros monasterios y comunidades religiosas que seguían su regla monástica. Reforma monástica, implementó una regla monástica basada en la regla de San Benito, adaptándola a las necesidades de sus seguidores. Esta regla promovía la vida comunitaria, la oración continua y la austeridad. Visiones y milagros. Su reputación de santidad se vio reforzada por las visiones y milagros que se le atribuyeron, tanto en vida como después de su muerte. Basilicata, su lugar de nacimiento y donde comenzó su camino espiritual. Apulia, una de las regiones donde vivió como ermitaño y atrajó a seguidores. Monte Gargano, el sitio de su principal fundación monástica, el monasterio de Santa María de Pulsano, que se convirtió en un centro de influencia espiritual en la región. San Juan de Matera dejó un legado duradero en estas regiones a través de sus enseñanzas, sus fundaciones monásticas y su ejemplo de vida ascética y devota. La principal contribución de San Juan de Matera a la iglesia fue su papel en la reforma y revitalización de la vida monástica en el sur de Italia durante el siglo XI. Su dedicación a la vida ascética y su enfoque en la fundación de monasterios y comunidades monásticas tuvieron un impacto duradero en la espiritualidad y la organización monástica de la región. A continuación se detallan sus contribuciones más significativas. 1. Fundación de monasterios. San Juan de Matera fundó varios monasterios, siendo el más notable el monasterio de Santa María de Pulsano en el Monte Gargano en 1129. Este monasterio se convirtió en un centro importante de vida monástica y espiritual en la región. Su fundación y otras comunidades que estableció fortalecieron la presencia monástica y promovieron la renovación espiritual. 2. Reforma monástica. San Juan de Matera desarrolló una regla monástica inspirada en la regla de San Benito, pero adaptada a las necesidades y el entorno de sus seguidores. Su regla promovía la vida comunitaria, la oración continua y la austeridad. Esta reforma monástica atrajo a muchos seguidores y revitalizó la vida monástica en el sur de Italia. 3. Ejemplo de vida ascética. Su vida de ermitaño y su dedicación a la penitencia y la oración sirvieron como ejemplo para otros. Su vida ascética y su devoción profunda inspiraron a muchos a seguir su camino y buscar una vida más espiritual y dedicada a Dios. 4. Visiones y milagros. San Juan de Matera es conocido por haber tenido varias visiones y realizar milagros, tanto en vida como después de su muerte. Estos eventos fortalecieron su reputación de santidad y aumentaron la devoción popular hacia él, contribuyendo a su rápida canonización y a la generación en la iglesia. 5. Influencia regional y espiritual. A través de sus fundaciones monásticas y su regla, San Juan de Matera tuvo una influencia duradera en la espiritualidad y la organización monástica de la región. Su trabajo ayudó a consolidar y expandir la vida monástica en el sur de Italia, promoviendo un renacimiento espiritual en un momento crucial para la iglesia. Resumen. San Juan de Matera contribuyó significativamente a la iglesia mediante la fundación de monasterios, la reforma de la vida monástica, su ejemplo de vida ascética, las visiones y milagros atribuidos a él, y su influencia duradera en la espiritualidad y la organización monástica de su región. Su legado perdura en la tradición monástica y en la devoción popular hacia él, especialmente en el sur de Italia. San Juan de Matera es conocido por varios milagros que se le atribuyen tanto durante su vida como después de su muerte. Estos milagros contribuyeron significativamente a su reputación de santidad y a la rápida expansión de su devoción. A continuación se describen algunos de los milagros más notables que se le atribuyen durante su vida. 1. Curaciones milagrosas. San Juan de Matera era conocido por sus habilidades curativas. Se dice que realizó varias curaciones milagrosas a personas enfermas y afligidas que acudían a él en busca de ayuda. Estas curaciones contribuyeron a aumentar su fama como hombre santo. 2. Protección divina. Existen relatos que mencionan cómo San Juan fue protegido de ataques y peligros a través de la intervención divina. Por ejemplo, en una ocasión en que unos bandidos intentaron asaltar el monasterio, se dice que fueron repelidos milagrosamente, lo que aumentó la reverencia y la fe en su santidad. 3. Abundancia de alimentos. Se cuenta que, en momentos de escasez, San Juan fue capaz de multiplicar los alimentos para alimentar a los monjes y a los necesitados que llegaban al monasterio. Este milagro recuerda a los relatos bíblicos de la multiplicación de los panes y los peces. 4. Intervenciones climáticas. San Juan de Matera también es conocido por sus oraciones que resultaron en cambios climáticos. Se dice que, en tiempos de sequía, sus oraciones trajeron la lluvia necesaria para los cultivos, beneficiando tanto a su comunidad monástica como a los habitantes de las regiones circundantes. 5. Visiones espirituales. San Juan experimentó varias visiones espirituales, incluidas apariciones de la Virgen María y otros santos. Estas visiones no sólo fortalecieron su propia fe y determinación, sino que también inspiraron a sus seguidores y a aquellos que escucharon sus relatos. 6. Liberación de posesiones. Se le atribuye la capacidad de liberar a personas poseídas por espíritus malignos. A través de sus oraciones y rituales, se decía que San Juan podía expulsar demonios, trayendo paz y consuelo a los afectados. Resumen de su impacto milagroso. Los milagros atribuidos a San Juan de Matera durante su vida tuvieron un profundo impacto en su comunidad y más allá. Sus curaciones, protecciones divinas, multiplicación de alimentos, intervenciones climáticas, visiones espirituales y exorcismos reforzaron su reputación de santidad y atrajeron a numerosos seguidores. Estos eventos milagrosos no sólo mejoraron las vidas de aquellos que se beneficiaron directamente, sino que también inspiraron una mayor devoción y fe en la región, consolidando su legado como un santo venerado. Canonización y veneración. La fama de sus milagros fue un factor crucial en su canonización en 1177 por el Papa Alejandro III, sólo 26 años después de su muerte en 1139. La rápida canonización y la continua veneración popular reflejan el impacto duradero de los milagros atribuidos a San Juan de Matera. San Juan de Matera es considerado un santo en algunas tradiciones cristianas debido a su vida ejemplar de santidad, sus contribuciones significativas a la reforma y revitalización de la vida monástica y los numerosos milagros que se le atribuyen. A continuación, se detallan las razones principales por las que es venerado como santo. 1. Vida de santidad y ascetismo. San Juan de Matera llevó una vida de profunda devoción y ascetismo. Desde joven, se dedicó a la oración, la penitencia y la vida ermitaña, alejándose de las comodidades mundanas para buscar una conexión más cercana con Dios. Su ejemplo de vida austera y dedicada inspiró a muchos a seguir su camino. 2. Fundación de monasterios. San Juan fundó varios monasterios, siendo el más notable el monasterio de Santa María de Pulsano en el Monte Gargano en 1129. Estos monasterios se convirtieron en importantes centros de vida monástica y espiritual en la región, promoviendo la oración, el trabajo comunitario y la austeridad. Su labor en la fundación y organización de estos monasterios tuvo un impacto duradero en la vida religiosa de la región. 3. Reforma monástica. Desarrolló una regla monástica inspirada en la regla de San Benito, adaptándola a las necesidades de su comunidad. Su enfoque en la vida comunitaria, la oración continua y la austeridad ayudó a revitalizar la vida monástica en el sur de Italia, atrayendo a muchos seguidores y fortaleciendo la espiritualidad de la región. 4. Milagros y visiones. San Juan de Matera es conocido por los numerosos milagros que se le atribuyen, tanto en vida como después de su muerte. Entre estos milagros se incluyen curaciones, protección divina, multiplicación de alimentos, intervenciones climáticas y liberaciones de posesiones demoníacas. También se le atribuyen visiones espirituales, incluidas apariciones de la Virgen María. Estos milagros y visiones reforzaron su reputación de santidad y aumentaron la devoción popular hacia él. 5. Canonización rápida. La Iglesia Católica reconoció la santidad de San Juan de Matera mediante su canonización en 1177 por el Papa Alejandro III, sólo 26 años después de su muerte en 1139. La rapidez de su canonización refleja la gran veneración y el reconocimiento de su santidad por parte de la Iglesia y del pueblo. 6. Patronazgo y devoción popular. San Juan de Matera es el santo patrón de Matera y de otras localidades en Italia. Su festividad se celebra el 20 de junio. La devoción popular hacia él ha perdurado a lo largo de los siglos, y su legado continúa siendo una fuente de inspiración espiritual. Resumen. San Juan de Matera es considerado un santo en algunas tradiciones cristianas por su vida de santidad y ascetismo, su papel en la fundación y reforma de monasterios, los milagros y visiones atribuidos a él, su rápida canonización y la devoción popular que ha perdurado a lo largo del tiempo. Su impacto en la vida monástica y espiritual de su época y su legado duradero han asegurado su lugar como una figura venerada en la historia de la Iglesia. San Juan de Matera vivió en el contexto histórico y cultural del sur de Italia durante los siglos XI y XII, una época caracterizada por importantes transformaciones políticas, religiosas y sociales. A continuación se detalla el contexto en el que vivió y predicó. 1. Reforma Gregoriana. Durante la vida de San Juan de Matera, la Iglesia Católica estaba en medio de la Reforma Gregoriana, 1050 a 1080, un movimiento iniciado por el Papa Gregorio VII. Esta reforma tenía como objetivo combatir la simonía, venta de cargos eclesiásticos, el nicolaitismo, concubinato del clero y fortalecer el celibato clerical. Además, buscaba firmar la autoridad papal sobre la Iglesia y sobre los gobernantes laicos. Este ambiente de reforma influyó en San Juan y en su dedicación a la vida monástica y la pureza espiritual. 2. Feudalismo y fragmentación política. El sur de Italia en el siglo XI estaba caracterizado por un sistema feudal y una notable fragmentación política. La región estaba dividida en numerosos ducados y condados que frecuentemente entraban en conflicto entre sí. Además, el sur de Italia fue escenario de invasiones normandas y bizantinas, lo que añadió inestabilidad a la región. En este contexto, la fundación de monasterios y la promoción de la vida monástica ofrecían un refugio de estabilidad y espiritualidad. 3. Influencia normanda y bizantina. Durante su vida, el sur de Italia estuvo bajo la influencia de los normandos, quienes llegaron a establecer el reino de Sicilia en 1130. También hubo una influencia significativa del imperio bizantino en la región, especialmente en Apulia y Calabria. Esta mezcla de influencias culturales y políticas creó un entorno diverso y dinámico en el que San Juan de Matera llevó a cabo su misión. 4. Vida monástica y ermitismo. El movimiento monástico estaba en una fase de revitalización y expansión durante el siglo XI. San Juan de Matera, influenciado por este ambiente, se dedicó a la vida de ermitaño y a la fundación de comunidades monásticas. La vida monástica ofrecía una alternativa espiritual y un refugio en tiempos de incertidumbre política y social. 5. Espiritualidad y devoción popular. La época de San Juan de Matera fue testigo de un creciente fervor religioso y devoción popular. La gente buscaba modelos de santidad y milagros que pudieran ofrecerles esperanza y consuelo. La reputación de San Juan como un hombre santo, sus visiones y milagros, y su dedicación a la oración y la penitencia, lo convirtieron en una figura venerada. 6. Interacción con otras tradiciones religiosas. El sur de Italia también era un crisol de tradiciones religiosas. Además de la influencia bizantina, había presencia de comunidades judías y musulmanas en la región. La interacción con estas diversas tradiciones pudo haber influido en la espiritualidad y las prácticas religiosas de la época. Resumen. San Juan de Matera vivió y predicó en un contexto histórico y cultural marcado por la reforma gregoriana, la fragmentación política y el feudalismo, la influencia normanda y bizantina, la revitalización de la vida monástica, el fervor religioso popular y la interacción con diversas tradiciones religiosas. Este entorno complejo y dinámico ofreció tanto desafíos como oportunidades para su misión de reforma y revitalización monástica y contribuyó a su reputación como un santo venerado. San Juan de Matera no dejó escritos extensos que hayan llegado hasta nuestros días, pero sus enseñanzas y legados se reflejan principalmente en las reglas monásticas que implementó y en el ejemplo de su vida. Sus enseñanzas continúan siendo relevantes hoy en día por su énfasis en la espiritualidad, la austeridad, la vida comunitaria y la devoción a Dios. A continuación se detallan algunos de los aspectos más importantes de su legado que aún son pertinentes. 1. Vida de oración y penitencia. San Juan de Matera promovió una vida de intensa oración y penitencia. Este énfasis en la oración continua y la penitencia personal sigue siendo una enseñanza valiosa para aquellos que buscan una vida espiritual profunda y una conexión más cercana con Dios. 2. Austeridad y simplicidad. Su vida de austeridad y simplicidad es un recordatorio de la importancia de vivir de manera humilde y despojada de los excesos materiales. En una era de consumismo, sus enseñanzas sobre la simplicidad de vida y la austeridad pueden ofrecer una guía para llevar una vida más centrada en valores espirituales y menos en posesiones materiales. 3. Comunidad y hermandad monástica. San Juan de Matera fundó varias comunidades monásticas y promovió una vida comunitaria basada en la fraternidad, el apoyo mutuo y la cooperación. Estas enseñanzas sobre la importancia de la comunidad y la vida en común son aplicables no sólo en contextos monásticos, sino también en la vida cotidiana, fomentando la solidaridad y el apoyo comunitario. 4. Regla monástica. Aunque no escribió una regla propia extensamente documentada, su adaptación de la regla de San Benito y sus enseñanzas prácticas sobre la vida monástica influyeron en las comunidades que fundó. Estas reglas se centraban en la oración, el trabajo manual y la vida comunitaria, ofreciendo un modelo de equilibrio entre la vida espiritual y las labores diarias. 5. Devoción y fe profunda. Su devoción profunda y fe inquebrantable en Dios, demostrada a través de sus visiones y milagros, sigue siendo una fuente de inspiración. La vida de San Juan de Matera enseña sobre la importancia de mantener una fe sólida y una devoción constante, incluso en tiempos de adversidad y desafío. 6. Servicio a los necesitados. San Juan de Matera también se destacó por su servicio a los necesitados y su capacidad para multiplicar alimentos y realizar curaciones milagrosas. Su ejemplo de caridad y compasión hacia los demás es una lección continua sobre la importancia del servicio a los más vulnerables y la práctica de la misericordia en la vida diaria. Relevancia contemporánea. Las enseñanzas de San Juan de Matera sobre la oración, la austeridad, la vida comunitaria, la devoción y el servicio son tan relevantes hoy como lo fueron en su tiempo. En un mundo moderno marcado por la distracción, el materialismo y la fragmentación social, su vida y enseñanzas ofrecen un camino hacia una existencia más significativa, centrada en valores espirituales y comunitarios. Su legado monástico continúa inspirando a aquellos que buscan una vida de santidad y servicio a los demás. El proceso de canonización de San Juan de Matera fue notablemente rápido, reflejando la gran veneración y reconocimiento de su santidad por parte de la iglesia y del pueblo. Aquí se detallan los pasos clave del proceso. 1. Muerte y veneración inmediata. San Juan de Matera falleció el 20 de junio de 1139. Tras su muerte, su reputación de santidad y los milagros atribuidos a su intercesión aumentaron su veneración entre los fieles. Las curaciones y otros milagros continuaron siendo reportados, lo que consolidó su fama de santidad. 2. Milagros y fama post-mortem. La devoción popular hacia San Juan creció rápidamente debido a los numerosos milagros que se le atribuían, tanto durante su vida como después de su muerte. Estos milagros eran una parte crucial del proceso de canonización, ya que demostraban su intercesión divina. 3. Investigación de la vida y milagros. El proceso formal de canonización generalmente comenzaba con una investigación exhaustiva de la vida, virtudes y milagros del candidato. Se recopilaron testimonios de testigos y registros de milagros atribuidos a San Juan de Matera. Aunque los detalles específicos del proceso en su caso no están completamente documentados, esta fase habría sido esencial para evaluar su santidad. 4. Canonización por el Papa Alejandro III. En 1177, sólo 38 años después de su muerte, San Juan de Matera fue canonizado por el Papa Alejandro III. Esta canonización rápida indica un proceso relativamente expedito, impulsado por la fuerte devoción popular y la evidencia de milagros atribuidos a su intercesión. La canonización por el Papa Alejandro III fue un reconocimiento oficial de su santidad y de su impacto en la vida espiritual de su tiempo. 5. Relevancia y legado. La canonización de San Juan de Matera no sólo lo reconoció como un santo oficial de la iglesia católica, sino que también aseguró que su legado y enseñanzas perduraran. Su canonización sirvió para fortalecer la devoción a su figura y para perpetuar la influencia de sus comunidades monásticas. Conclusión. El proceso de canonización de San Juan de Matera fue relativamente rápido y reflejó tanto la devoción popular como el reconocimiento oficial de su santidad por la iglesia. Su vida de santidad, los numerosos milagros atribuidos a su intercesión y su impacto en la reforma monástica y la espiritualidad de su tiempo fueron factores cruciales que llevaron a su canonización por el Papa Alejandro III en 1177. Sí, existen reliquias y lugares de peregrinación asociados con San Juan de Matera que siguen siendo de gran importancia para los fieles y los devotos. A continuación, se detallan algunos de estos lugares y reliquias. 1. Monasterio de Santa María di Pulsano. Uno de los lugares más significativos asociados con San Juan de Matera es el Monasterio de Santa María di Pulsano, que él fundó en 1129 en el Monte Gargano, cerca de Manfredonia, en la región de Apulia, Italia. Este monasterio se ha convertido en un importante lugar de peregrinación para aquellos que desean rendir homenaje a San Juan de Matera y conocer más sobre su vida y obra. 2. Reliquias. Las reliquias de San Juan de Matera son altamente veneradas. Sus restos mortales se conservan en el Monasterio de Santa María di Pulsano y partes de sus reliquias pueden encontrarse también en otras iglesias de la región. Los fieles visitan estos lugares para rezar y pedir su intercesión, confiando en el poder de las reliquias para obtener gracias y milagros. 3. Matera. La ciudad de Matera, en la región de Basilicata, también tiene una conexión especial con San Juan de Matera, dado que es el lugar de su nacimiento. Aunque no se conserva un santuario específico en su honor en Matera, la ciudad en sí es un punto de interés para los devotos que buscan rastrear los orígenes de su vida y santidad. 4. Celebraciones litúrgicas. El 20 de junio, la festividad de San Juan de Matera, se celebran misas y procesiones en su honor en varias localidades de Apulia y Basilicata. Estas celebraciones son ocasiones importantes para los fieles que participan en actos de devoción y peregrinaciones locales. 5. Otros monasterios y conventos. San Juan de Matera fundó y reformó varios monasterios a lo largo de su vida. Aunque no todos estos lugares han perdurado hasta hoy, algunos siguen siendo sitios de interés histórico y religioso. Monasterios y conventos inspirados en su regla y su ejemplo monástico también se consideran lugares de peregrinación para aquellos que buscan conectar con su legado. 6. Importancia de las peregrinaciones. Las peregrinaciones a estos lugares asociados con San Juan de Matera no sólo permiten a los fieles honrar al santo, sino que también ofrecen oportunidades para profundizar en su espiritualidad y seguir su ejemplo de vida devota y austera. Las visitas a sus reliquias y los lugares donde vivió y trabajó proporcionan un sentido de conexión tangible con su santidad y su misión monástica. Resumen. San Juan de Matera es venerado en varios lugares, especialmente en el monasterio de Santa María de Pulsano, donde se conservan sus reliquias. La ciudad de Matera y otras localidades de Apulia y Basilicata también están asociadas con su vida y obra. Estos sitios continúan siendo destinos de peregrinación y devoción, atrayendo a aquellos que buscan honrar su memoria y solicitar su intercesión. La devoción hacia San Juan de Matera varía en las comunidades cristianas, pero en general sigue siendo significativa en las comunidades católicas, especialmente en Italia y en las regiones donde vivió y predicó. Aunque puede que no sea tan ampliamente conocido como otros santos, sigue siendo venerado por su vida de santidad y su contribución a la espiritualidad monástica. A continuación, se detallan algunos aspectos de la devoción actual hacia San Juan de Matera. 1. Peregrinaciones y celebraciones locales. En las comunidades donde se encuentra el monasterio de Santa María de Pulsano y en otras áreas asociadas con la vida de San Juan de Matera, se realizan peregrinaciones y celebraciones locales en su honor. Estos eventos pueden incluir misas especiales, procesiones y otros actos de devoción. 2. Veneración de reliquias. Las reliquias de San Juan de Matera, especialmente las que se conservan en el monasterio de Santa María de Pulsano, siguen siendo objeto de veneración por parte de los fieles. Muchos creyentes visitan estos lugares para rezar ante las reliquias y pedir su intercesión en sus vidas. 3. Comunidades monásticas. Las comunidades monásticas que siguen la regla inspirada por San Juan de Matera mantienen viva su memoria y su espiritualidad. Estas comunidades se esfuerzan por seguir su ejemplo de vida austera, oración continua y servicio a los demás. 4. Culto popular y devoción privada. Aunque no es tan conocido en comparación con otros santos, San Juan de Matera todavía es objeto de culto popular y devoción privada en muchas comunidades cristianas. Los fieles pueden rezarle en momentos de necesidad o dificultad, confiando en su intercesión ante Dios. 5. Legado espiritual. El legado espiritual de San Juan de Matera perdura en la enseñanza de la importancia de la oración, la austeridad y la vida comunitaria. Sus escritos, aunque limitados, siguen siendo estudiados por aquellos interesados en la espiritualidad monástica y en su enfoque de la vida cristiana. 6. Reconocimiento oficial. A pesar de su relativa oscuridad fuera de los círculos monásticos, San Juan de Matera sigue siendo oficialmente reconocido como santo por la Iglesia Católica. Su festividad el 20 de junio es una oportunidad para que los fieles celebren su vida y ejemplo de santidad. Conclusión. Aunque la devoción hacia San Juan de Matera puede no ser tan extensa o conocida como la de otros santos, sigue siendo significativa en las comunidades cristianas, especialmente entre aquellos que valoran la vida monástica y la espiritualidad austera. Su legado de santidad y su contribución a la vida religiosa siguen siendo recordados y honrados en diversas formas en la actualidad. En resumen, la devoción hacia San Juan de Matera sigue siendo significativa en las comunidades cristianas, especialmente en Italia y en las regiones donde vivió y predicó. Aunque puede que no sea tan ampliamente conocido como otros santos, sigue siendo venerado por su vida de santidad y su contribución a la espiritualidad monástica. Su festividad el 20 de junio es una ocasión importante para aquellos que desean celebrar su vida y ejemplo de santidad. Las reliquias de San Juan de Matera, especialmente las que se conservan en el monasterio de Santa María de Pulsano, siguen siendo objeto de veneración y peregrinación por parte de los fieles. Su legado espiritual perdura en la enseñanza de la importancia de la oración, la austeridad y la vida comunitaria. Aunque puede que no sea tan conocido en comparación con otros santos, San Juan de Matera todavía es objeto de culto popular y devoción privada en muchas comunidades cristianas. Oración a San Juan de Matera. Oh Dios, que concediste a San Juan de Matera la gracia de vivir una vida de profunda oración, penitencia y servicio a los demás, concédenos, te rogamos, que siguiendo su ejemplo podamos también nosotros buscar tu rostro en la oración constante y servirte en nuestros hermanos y hermanas necesitados. Por intercesión de San Juan de Matera, concédenos la gracia que te pedimos. Hacer la petición. Amén.